Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí nos estamos despintando porque fue un trabajo que no resultó como siempre, pero espero que ustedes estén muy bien. Bienvenidos. ¿Cómo están? Es sorprendente, de hecho, como las mamás a veces o los papás se enojan porque con las inclemencias del tiempo pues mandan a los niños y todo, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué les parece? Pues déjenme les digo que ya van a empezar las posadas. Son a mí esa época, a mí esta época del año me gusta mucho porque pues sacamos todo lo bueno de lo malo que llevamos dentro, ¿no? Porque es tiempo de estar en familia, tiempo de convivir con los nuestros, el pasarla bien con nuestra familia. Porque a mí, créanme que a mí sí me gusta, me gusta mucho lo que son las vacaciones de diciembre, aunque haga frío, aunque me tenga que trasladar, a mí sí me gusta mucho ir a mi pueblo. Me gusta mucho y aparte de que tengo muy buenos amigos, tengo ahí mi familia y todo y es muy bonito. No sé si a ustedes les guste, pero la verdad se la pasa a uno muy a gusto porque pues de hecho como que esta etapa del año como que es de para abrir, para perdonar, para aceptar, para tolerar. Y para querer a la tía que habla mal de nosotros y todo eso bien a gusto. O sea, pero la verdad que es una época del año que es muy chida porque pues como mi familia nos reunimos todos los hermanos, nos reunimos con mi madre. O sea, de hecho es una de las cosas que a mí me gusta porque nosotros nos vemos por lo regular cada diciembre. Entonces cada diciembre pues estamos así esperando y nos preocupamos cuando alguien de nosotros no va a ir o cuando le pasó algo o estamos viendo que a lo mejor no tiene ese o solvencia o no sé como para que se traslade y todo. Y ahí andamos nosotros a veces cooperando y todo, pero eso es muy bonito. Es muy bonito porque nosotros estamos acostumbrados, somos como unos muéganos, somos como una familia que siempre se ha, ha salido mal también porque hemos salido mal entre hermanos y todo. Pero es muy bonito porque pues perdonamos y nos reímos y nos acordamos de cuando éramos niños y nos acordamos de ahora las cosas que nos están pasando y de las tonterías que hacemos. Pero en realidad es muy, muy bonito y muy placentero. Espero que también ustedes gocen de eso porque tener una familia o tener mamá a quien visitar es una de las cosas que a mí me me agrada mucho. Y aparte de que les digo, yo pues tengo a mi mamá y tengo a mis hermanas y a mis hermanos, a mí me da mucho gusto, la verdad me da mucho gusto ir a verlos, tan solo trasladarme a otro estado, a irme de a la playa, irme de paseo, visitar a mis compadres, a mis amigos. Yo no sé cómo a veces mucha gente no, no puede verlos enojan con su familia, ojalá y en mi familia nunca pase eso porque pues yo quiero mucho a mis hermanos y a todo. A veces les digo salimos mal, pero eso no quiere decir que nos dejemos de querer porque a veces no andamos para aguantar, yo creo, andamos muy intolerantes. Y la verdad que a veces eso no, no lleva a ningún lugar, pero ojalá y ustedes tengan una familia que se quieran mucho como en la que yo estoy. Y la verdad que es muy, muy bonito porque pues el ver a tus hermanos, el ver a tu mamá que tienes a lo mejor dos, tres meses sin verla, aunque no pase nada. O sea, te da gusto porque son los tiempos en los que a lo mejor también los que andan en Estados Unidos regresan a su pueblo y todo. Y me toca ver amigos y me toca ver a vecinos, me toca ver a conocidos y todo, pero al ver que todo mundo está bien. Y sabemos que en este, que en esta etapa, en esta etapa, en esta época más bien, que les digo que me gusta mucho porque nos saca lo bueno de todo lo malo y toda la porquería que llevamos dentro. Y para mí resulta muy, muy, muy presentero porque pues el saludar y el abrir ventanas luminosas en nuestros corazones. O sea, eso es lo que hace la Navidad, eso es lo que hace el Año Nuevo, es lo que hace esta época de reconciliarnos, limar asperezas con toda la gente con la que hemos salido mal. Aunque la gente nos dedique, nosotros hay que hacer nuestro mejor esfuerzo porque tampoco no debemos de cargar nada en nuestro corazón que nos amargue y que nos haga o que haga que nuestra vida no sea placentera ni seamos felices en ella. Porque ya estamos aquí, entonces no nos toca más que divertirnos y gozar la vida y agarrar los cueros, los cueros, los toros por los cuernos, porque pues al fin del cabo ya estamos aquí. Entonces, si ya estamos aquí, pues hay que disfrutar, ¿sí? Entonces, que pasen igual con su familia y que nunca, que no tengan nada, ni una pérdida, ningún deceso, ni nada, que sea toda, 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 toda felicidad para todos. Y la verdad, a lo mejor no estoy anticipando a las fechas, pero quiero de todos modos que sepan que la gente que me ve de todo corazón reciban un fuerte abrazo. Y la verdad es que todos sus deseos se les hagan realidad en esta Navidad y en este año nuevo y que todos los propósitos que se hagan para este año los cumplan. Más bien que se les conceda, ¿sí? Entonces, la verdad, mil gracias y estamos aquí en estas cosas todavía de desmaquillarnos que todavía es peor. Duré como un año para maquillarme y ahora como en cinco minutos me desmaquille. Pero bueno, entonces, cuídense mucho, no se olviden que estamos aquí y también estamos en Spotify, también con el mismo nombre y tenemos otros, otros plugins que son el vamos a subir recetas y vamos a poner partes de maquillaje, mal hecho y lo que sea, porque no es porque queramos aprender, sino nos queremos divertir como lo, a lo que venimos en esta vida. Cuídense mucho.